Vamos a revisar todos los saludos que me han hecho llegar, los he leído todos. La verdad que estoy súper súper conmovido. Mando saludos, feliz cumpleaños alcalde de Perú Spadaro. Me da mucho orgullo ver sus videos de ser peruano. Muchas gracias, sigue con ese trabajo. Hola Pedro Spadaro, feliz cumpleaños desde Uruguay. Que la pases muy bien. Y la verdad, estás rompiéndola con todo lo que estás haciendo. Hola, ¿cómo estás amigo Pedro? Un saludo desde México, muchas felicidades por tu cumpleaños. Gracias. Pedro Spadaro, un saludo desde Chile, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pedro Spadaro, feliz 48 años. Hoy 47, por si acaso. Que siga siendo. Yo digo que sea un 35. El alcalde Callao. De mayores éxitos y deseos para que siga prosperando todo el Callao. Y si pudiera postular para el presidente, el voto sería para usted. Muchas gracias. El alcalde Pedro Spadaro está espectacular con sus obras. Un saludo para nuestro amigo Pedro Spadaro. Gracias amor, Ropón. Doctor Pedro Spadaro. Hoy es tu día. Creación entre dos villas. Te desea. Un saludo. Ay, qué linda. Desde Italia. Uy. La tierra de mi abuelo. Desde Honduras. Puerto Rico. Mira, desde Alemania. Desde Texas. Chile. Ecuador. Guayaquil. La verdad me dejan sin palabra. Quiero agradecer a cada uno de las personas que se ha tomado un tiempo para escribirme, para enviarme un video, para saludarme por mis cumpleaños. La verdad que estoy realmente abrumado, contento, feliz, pero quiero reafirmarles el día de hoy también a quienes creen en nosotros, a quienes confían en nosotros, que vamos a seguir trabajando para seguir llevando progreso y desarrollo. Gracias a todos los llevo en mi corazón. Gracias a todos los llevo en mi corazón.